¿Estás buscando qué se hace en la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial o en la carrera de Diseño Industrial? Este es tu vídeo. La asignatura de materiales es una asignatura puramente teórica. No hay ningún tipo de problema o ejercicio práctico el primer año. Es una asignatura que tendréis una buena base si habéis estudiado tecnología, porque en bachiller tecnología se daba parte de materiales. Simplemente hay que empollar, hay que estudiar, hay que entenderlo, pero vais a aprender un montón de cosas sobre materiales que son súper necesarias para luego saber diseñar objetos, ¿no? Tendréis que elegir qué material es el más adecuado. Y sobre todo algo muy curioso es que acabaréis sabiendo de que está hecho absolutamente todo. Aquí me acuerdo un día, justo antes del examen, que estaba en el bus y dije esto de aquí estará hecho de polímero de no sé qué. Esta carcasa yo creo que es de ABS y esto es de poliuretano de... Entonces la verdad es que esa parte está muy bien porque al final demuestra que aprendes, ¿no? Y que tiene mucho sentido. La siguiente asignatura es informática.